Bueno amigos, vamos a abrir un regalito que me llegó para Reyes, pero quería abrirlo con vosotros, para que no lo vieseis, para que me ha llegado. Me ha llegado pues una navajita. Certificado. Certificado de calidad, Celaya. Una navajita de Celaya. Una navajita de Celaya. Con unos acabados muy, muy, muy buenos acabados. Muy buenos. Pues mira, me viene con la virola y el rebajo en latón. Las cachas son de hasta de toro. Las cachas de hasta de toro. Y cierre de palanquilla. Tiene cierre de palanquilla. Y mira, la hoja de carraca. De cinco piñones. Mira. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Una belleza. La verdad. Una auténtica belleza. Celaya. Una navaja clásica albaceteña. Una bandolera. De cinco piñones. Una bandolera de cinco piñones. Con su cierre de palanquilla. Y un acero de 420. De acero inoxidable. Con una hoja de 8 centímetros. Y ella es, ella abierta, tiene 17 centímetros y medio. Una navajita muy, muy cómoda a la mano. Y con un peso de 65 gramos. Me parece a mí que es una navaja cómoda. Y una navaja bolsillera. Muy, muy bolsillera. Con un grosor de dos y medio. La hoja. Tiene un grosor de dos y medio. Y esto es lo que me ha llegado para Reyes. Una celaya. De cinco piñones. Una celaya de cinco piñones. Con unos acabados. Muy, muy buenos. Y puedo garantizar. Que corta. Porque el dedo. Mi dedo lo dice. Que corta. Con un simple rasguño. Una auténtica celaya. Una bandolera. Un simple rasguño. Una auténtica celaya. Una auténtica celaya. Y mi dedo, mi dedo que no engaña mi dedo y de 5 piñones, brutal, 1, 2, 3, 4 y 5. Por su certificado y una fundita. Esos han sido mis reyes. Espero que os haya gustado, seguiré subiendo vídeos, suscribiros al canal, darle a la campanita y comentar, compartir, lo que queráis. Bueno, ya seguiré subiendo algunas navajitas más, porque tengo muchísimas que subir, pero claro, también tengo que tener tiempo y unos ratitos para ir preparando los vídeos. Espero ir mejorando en ellos, en los vídeos, y ya está, un saludo a todos y que nada, espero que os gusten mis vídeos. Venga amigos, un saludo.